Bueno, nos sentimos contenidos y con ganas de no solamente seguir caminando, sino de seguir cambiando nuestras vidas, así que muchas gracias Monseñor Andrés. También un aplauso, sí. También un efecto de cercanía y de acompañamiento, de comunión del Padre Raúl, de todo lo que nos brindó para poder hacer esta celebración, de las autoridades presentes que nos acompañan y de todas las personas que han preparado, digamos, esta misa y esta celebración de los 15 años. Y hace 15 años atrás, María visitó por primera vez este lugar y generó toda una movilización, hasta tal punto que a partir de ese momento se peregrinó hacia la casa de María, durante 15 años. Y generó mucha movilización en muchas personas. Deseo de todo corazón que esta segunda visita que nos renueva, no solamente nos anime a seguir peregrinando, sino que nos convierta el corazón, que nos convirtamos a nosotros mismos, porque no sirve de nada caminar hacia la casa de María si no tenemos el corazón convertido, ¿no? O sea, el deseo de María no es solamente que caminemos a la casa de nuestra madre, sino convertir nuestro corazón. Y una manera concreta de convertir el corazón es caminar con alegría, con entusiasmo y con cercanía hacia nuestros hermanos. Nos vamos con la bendición, pedimos que María, en esta hermosa imagen de la Virgen peregrina, que nos viene acompañando durante 15 años y nos seguirá acompañando hasta el final de nuestra vida, nos alcance la bendición. A todos. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que el Señor los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayan con alegría y en paz. Dios, gracias a Dios. Amén. Amén.